Música Buenas noches a todos, a los socios y a los no socios. Después de este contratiempo yo no me voy a enrollar mucho. Decís que como cada año en esta fecha, pues tenemos el gusto de poder escuchar los villancicos y que suenen a flamenco. El villancico en sí no es un cante, es un cante religioso y folclórico de la Navidad, pero no es un palo del flamenco. No posee los elementos musicales propios como unos campanilleros, una nana, en fin. Lo que se hace es adaptar las letras del villancico al ritmo flamenco y los más empleados suelen ser el tango, la bulería o la rumba, por la alegría y el ritmo que desbordan. Se suelen cantar en familia, acompañándose de instrumentos propios de la Navidad, como zambombas, pandaretas, hasta la botella de Dani, para poder llevar el ritmo y el compás. Pero esta noche es una reunión diferente. Tenemos algo en nuestro interior que nos pide fiesta, pero una fiesta distinta. Un cantayo y un bailado todos juntos para celebrar que el niño Dios nació en un portal. Por eso, cada Navidad se programa un espectáculo flamenco que se llama Zambomba Flamenca, donde priva la espontaneidad de los artistas que simulan una fiesta entre amigos en los que los cantes van sonando al gran entorno de la Navidad. A los pastorcitos, al buey, a la mula y a los reyes que estamos esperando que tampoco faltarán. Andalucía entera ha cantado la Navidad, pero se dice que el centro es Sevilla y Jerez. Pues, para ser sinceros, yo a la hora de enjuiciar el flamenco en la Navidad, partiría de la base de que el cante, lo mejor que suena, pues, es en la bulería. Así que la zambomba que esta noche nos acompaña viene llena de alegría y de esa magia que todos sentimos en esta fecha. Nos harán un repertorio de villancicos donde saborearemos el compás y disfrutaremos de ella. Bueno, ya estuvieron aquí el año pasado y la verdad que lo pasamos muy bien. Ya nada más que decir, deciros a todos, felices fiestas y próspero año nuevo. Así que con todos ustedes, la zambomba de Sevilla-Jerez. Bueno, a ver, lo primero que queremos pedir aquí, mis compañeros y yo, somos disculpas a todos vosotros. Eso es lo primero y principal, pero no ha sido culpa nuestra. Ha habido... No, ha sido culpa nuestra. Escuchad. ¡Ay, ustedes en una asamblea de un politiqueo! Ha habido un accidente a la salida de Sevilla y ha habido un atasco que no os lo podéis ni imaginar. Los primeros... Que yo había salido otra hora antes, yo qué sé, si hubo un accidente. Bueno... Bueno, la cuestión que estamos pidiendo, perdón, disculpas. Estamos pidiendo disculpas porque no ha sido una cosa que haya tenido que ver con nosotros. Hay cosas peores que pasan y creo que todo el mundo se merece también un perdón. Claro. No hemos matado a nadie y estáis bajo techo, estáis con las copitas. Estamos en una peña que se supone que estamos panchados en el rato. Para nosotros es importante que la energía fluya y que estemos bien, porque si no, no podemos cantar, ni podemos hacer nuestro trabajo con... No sé, por ahí, no sé... De todas formas, no estabais en mal sitio. No sé... Pedazos de barra, con vuestra gente, copitas, cosas monas. Eh, a mi vida, pues ya estamos aquí y vamos a intentar de dar... Dejarnos la piel. ¿Vale? Que yo digo que una cosa, que una copa de vino de pasa no me podéis dar. Porque yo tengo que entrar al ambiente. Porque venimos, que ya no sé cómo nos hemos matado por esa carretera. No, de verdad, vamos. ¡Dale, Perico! Esta es la calle del aire, la calle del remolino donde se remolinea tu corazón con el mío que dame la mano, que dame la otra, que dame la mano, que dame la otra La viven como gitana, a los gitanos camelas trajose como gachón, se revela y se revela que dame la mano, que dame la otra, que dame la mano, que dame la otra La viven como gachón, se revela y se revela La viven como gachón, se revela y se revela y se revela, que dame la mano, que dame la otra, que dame la mano, que dame la otra ¡Ale! 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 El viento es el que me lleva, pero cuando estoy a gusto pongo con las esquinas banderas. Quédame la mano, quédame la otra, quédame la mano, quédame la otra. Aquí no se vende el viejo, que se vende más para arriba, aquí no se vende el viejo, que lo que se vende aquí son narajas de la china. A rinconamela, échame la rincon, de casada la quiero, se sorterameo, se sorterameo, se sorterameo, a rinconamela, échame la rincon. Esta es la calle del aire, la calle del remolino, donde se remolinea tu corazón con el mío. Quédame la mano, quédame la otra. Esto te pasa, pasa de moda, pasa de moda, que antigua yo. Dejarse ya de casas largas, coño, de casas largas. Ojalá todo fuera de la vida como esto. Me voy a tomar una copa fresca, ahora la salud de todos nosotros. ¡Mira! ¡Ay! ¿Te acuerdas la noche más fuerte de fatiga? Está aún malita, ¿eh? El malo que vine yo el año pasado, coño, no me tenía en cuenta. Que me lo llamaba de malo con mi muleta. Venía yo con los botines. Fatiga. No, pero es verdad, gracias a Dios. Pues me llevé la mano de tiempo con la muleta, ¿eh? Ahora dando bandazo. ¿Cómo me iba a poner buena? Bueno, vamos a un brindis, ¿no? Bueno, vamos a brindar. Bueno, venga, familia. Deja ya, escala. Que necesitamos vuestra energía. Arriba la pestaña. ¡Olé! Y para la gente de Pozo Blanco. ¡De paciencia! ¡Olé! Gracias. Gracias, familia. Que se habéis puesto atrás, como en el cine, ¿no? A oscura. A oscura, como en el cine cuando una tenía el novio. Y veía películas ni nada. Decía, ¿tú me has descaído la película? Dicen, de Marózcova. Marózcova. ¿Cuánto no me gusta? ¡David! Esto es como manzanita, algo de eso, ¿no? ¡Qué me gusta esta peña! Esto que tiene así. ¡Me encanta! ¡De verdad! Hablé el año pasado, que tenía una peña muy bonita. ¡Tiene un buen sonido! ¡Te has dado cuenta! ¡Yo me has dado cuenta también! ¡Mueno! ¡Y a mí me ha dado cuenta! ¡Mueno! 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 Ya se van los quinto mares, ya se llevan a mi pepe Ya no tengo quien me traiga, horquillas pa' mi roedas Ya los sordaitos se los llevan ya, al campo del moro para pelear La plaza de Caíla van a doblar, con cinta de ceja y tira borda Ya se van los quinto mares, ya se van los veis Y se que a la mosita, del barrio de San Miguel Ya los sordaitos se los llevan ya, al campo del moro para pelear La plaza de Caíla van a doblar, con cinta de ceja y tira borda La plaza de Caíla van a doblar, con cinta de ceja y tira borda Las mares son las que lloran y las novias no lo sienten, se van con cuatro sagales y con ellos se divierten. Ya los soldaditos se los llevan ya, al campo del Moro para pelear, la plaza de Ca y la van a doblar, con cintas deseas y tiras bordao. Ya se van los quintos mares, ya se van los buenos mozos y se crean las mozitas, con los viejos más graciosos. Ya los soldaditos se los llevan ya, al campo del Moro para pelear, la plaza de Ca y la van a doblar, con cintas deseas y tiras bordao. A los soldaditos se los llevan ya, al campo del Moro para pelear, la plaza de Ca y la van a doblar, con cintas deseas y tiras bordao. A los sordaitos se los llevan ya Al campo del moro para pelear La plaza de Caíla van a dotar Con cinta de ceja y tira borda Con cinta de ceja y tira borda Con cinta de ceja y tira borda Gracias familia ¿Cómo ya dejáis el escenario de Chinche? Mira, toda la gente huele a machacar Hay que intentar por ahí un abanico Porque hay que estar pendiente de la menopausa y esas cosas Nadie tiene un abanico Dame un abanico, mi alma Bueno, ¿estáis bien ya o qué pasa? Estamos entrando, estamos entrando Dame mi alma Que digo yo que este incidente No nos repercutará para el año que viene, ¿no? ¿Eso va a apuntar a fecha ya? Mira, me habló mi Hugo En marzo Marillo, ¿qué pasa Hugo? Gorda, escúchame Apúntate El día 21 Que no se te vaya a olvidar, por Dios Digo, el día 21 de qué? De diciembre De diciembre, en marzo Digo, pero por la mañana, por la tarde Digo, Hugo Yo todavía no tengo la agenda del año Andé a punto Que pronto Pues mira, aquí estamos Tarde, pero por ver Pero estamos Qué arte no se podía contar ustedes, coño Olé Olé Arsa y Tomá Olé Vamos ya, mi amparo lagare No se puede cantar ya más bonito Y tener caramelo en la voz La verdad, ¿eh? Pues llego yo como un perro de agua Ya está ¡Viva, señora! 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 ¡Suscríbete! 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 A su bendita amare victoria, gloria al recién nacido, gloria, a su bendita amare victoria, gloria al recién nacido. Muchas gracias familia, gracias. ¿Qué haces? Pero como tiene esa cabeza, no creemos que viene de La Habana, pero no se puede aguantar la dulzura de ella, su voz aquí. La Habana, la Cuna, Corales, Mulhería, Alegría. La Habana, la Cuna, Corales, Mulhería. La Habana, la Cuna, Corales, Mulhería. La Cuna, Corales, Mulhería. ¡Anda que es mentira! Bueno, buenas noches Yo Quiero hacer este viancico Se lo quiero dedicar A un grande de mi tierra, de Jerez Como os parrilla Nada va pa' él Con todo mi cariño y pa' todos vosotros ¡Olé! ¡Olé! ¡Pedro! ¡Olé! 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 Caminito de Belén Iba a la vía en María Hablando con Sao Se En una mula azuvía María, de mis extrañas Dime si te sientes bien Que tenemos que llegar, que llegar, que llegar Antes de tres días y tres no se aportan Antes de tres días y tres no se aportan Hay luna, lunera, hay luna, lunera Alumbra el camino porque noche vuela Porque noche vuela, porque noche vuela Alumbra el camino, hay luna, lunera Cuando se rapido Y llegaron a Belén y posada no le dieron Tuvieron que acobiarse en un portal descubierto Ya allí fue donde nació más bonito que un lucero el divino Redentó, redentó, redentó Mi niño es un querido de Dios Mi niño es un querido de Dios Hay luna, hay luna, hay luna, hay luna Alumbra el camino porque noche buena Porque noche buena, porque noche buena Alumbra el camino, hay luna, hay luna Y llegaron a Belén y se guardaron Y anda y ve, dile a la luna, que esta no se alumbra más, que Manuel ya está en la cuna, ya llegó la Navidad, que ilumine los caminos, los caminos, no da importar que el cómodero divino, 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 que su carita no se puede aguantar, que su carita no se puede aguantar. ¡Ay luna, lunera! ¡Ay luna, lunera! ¡Alumbra el camino! ¡Porque no se buena! ¡Porque no se buena! ¡Alumbra el camino! ¡Ay luna, lunera! Hay luna, lunera, hay luna, lunera, alumbrar camino porque noche buena, porque noche buena, porque noche buena, alumbrar camino, hay luna, lunera. Bueno, me gustaría que supiera y que aparte de dedicarnos cada uno independientemente en solitario, nuestras carreras llegan estas fechas y me parece una bonita. Forma de un y compañero, de un y rato, ensayo, charla, risa, así que... Sobre todo risa. Ustedes la estáis viendo, ¿no? Imaginársela en un ensayo, no hay quien la calle, no hay quien la calle. Pero bueno, también es uno de los pilares, fuente de energía continua, así que para la más chica y la más grande a la vez. Un aplauso, Miana Mari. ¡Vamos allá, las grandes! ¡Caramba! ¡Arsa! Así que a poco he sido poca cosa y la más grande pues ya tengo una edad. Engaño, engaño. Bueno, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo arriba. Porque yo no pasé algo abajo, porque me muero. Me lo estoy tomando y todo, y no me gusta. No hay por ahí un vino y tú, una minita más dulce. Vino dulce de toda la vida. Vino de estos curitos. Pero sé que tomárselo, chota aquí, ¿no? Pero esto me lo pebo yo, mami. Como anamá. Está muy bueno. Esto parece como manzanilla o algo de esto, ¿no? Bueno, manzanilla, pero no entiendo de vino. No entiendo de vino. Esta manzanilla, chiquilla. Sí, chiquilla. Hace San Lucas. Manzanilla, chiquilla de San Lucas. Pa' acá. Primero pa' acá. Esto es peor que el Ikea. Un mueble del Ikea. Qué fatiga. Estaba de Dios, estaba de Dios. No estaba de Dios que ya se me viera el vino. Dijo que es lo que es esto. No pasa. Vale, vale. Mira, está. Está muy bueno. Sí. 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 No pasa nada. Vamos allá. Señora. ¡Vaya! 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 Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que me da a mí que dominarte, hay amor matita, de Romero, hay amor que olvidarte yo ya no puedo, Ay amante, ay amor que me da miedo mirarte Ay amor matita, a ver o menos Ay amor que olvidarte, que yo no puedo La vida en los pañales Y los dientes en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo La Virgen María le dio su mañuelo Y hizo una corona que llegó hasta el cielo Ay amor, ay amor, ay amante Ay amor que me da miedo mirarte Ay amor matita, a ver o menos Ay amor cordial, que yo no puedo Gonzalo, asá ¡Aplausos! 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 ¡Olelelelelelele! ¡Ana Mari, Anamari... De arriba, ¿no, Mari? ¡Bien! Hugo ¿Me estáis castigando? ¿Me podéis dar una Coca-Cola? Hugo, mi alma Así con la mano, que no te vemos Es que tenemos en foco aquí Un poquito de chiquillo De chiquilla, un poquito de chiquilla Una vez que me da tiempo, bebé ¿Qué te pasa? Uy, qué trajín Qué lucha con esto Maná, así, así, para adelante No, porque yo lo subí yo de ahí ¿Dónde va tan chica? Tan chica, no sé Soy chica, pero no tanto Cuando me vaya, de coger el truco No, no puedo Me sudo la mano Ahí ya está bueno ya Ya no toco más Ya no me voy a cantar más Ya no me voy a cantar más porque no me deja Bueno, ¿cómo estamos? Ahora estamos más relajados Queremos sentiros Sí, sí, ellos están ¿Estáis dispuestos? Sí, sí, ellos están Bien, bien Ya se ha ido, ya se ha ido Bueno, vamos a hacer un villancico Que yo creo que todos lo sabéis O por lo menos suena Calle de San Francisco ¿Os suena? Vamos a cantarlo todos juntitos ¿Sí? Y que esto suene como una catedral Esta varilla, esta varilla tiene una varilla rota, ¿eh? Yo no la he roto Yo no la he roto Yo no la he roto, yo no la he roto Dale, esta parmita ¡Vaya, esta palma! Dale, dale Dale ¡Ata, atá, atá! ¡Ata! ¡Bien! ¡Bien! Calle de San Francisco Que es larga y serena Tiene cuatro farolas Y bien merecía Y bien merecía Los cañones Los cañones De la artillería En medio castillo Donde hombres Donde hombres mujeres y niños de vías de caos, calla lengua, calla lengua y no hable mal. Mucha con el hacha que de tomar el fleco, se asoma a la ventana y con gran contento sumaré la llama, mariquilla, mariquilla, cierra la ventana, ya volvimos más, que estoy viendo, que estoy viendo la gente pasar, ayer era porque estaba con el novio, con el novio pelando la pava. ¡Aplausos! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Arsa! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Me está! ¡Digo! ¡Perdóname tu pana! ¡Digo! ¡Perdonarme! ¡Digo! ¡Está subiendo Tomás Atayde! ¡Con el... ¡Con el rastro! ¡Con el rastro! ¡Dice! ¡Me voy a poner de este pelo! ¡Si se pone de este este pelo! ¡No tenemos que ingresar con una bajada de tensión! ¡Perdóname! ¡No puedo aguantar! ¡Y cuando me asentan un poquito de aire con el rastro! ¡Y se me voy a poner de este este pelo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vatlantar! ¡Vamos allá! ¡Asa, esa palmita! ¡Agua! ¡Venga, vamos a ver! ¡Que se note que estamos en Paco allá! ¡Venga! ¡Toma que toma! ¡Asa y toma! ¡Perdón! Esta noche no me he acuesto Si termina mi canata Si no la termino hoy La terminaré mañana Esta noche no me he acuesto Si termina mi canata Si no la termino hoy La terminaré Y mañana que me luché Que yo la voy a la urea Que van a ser el niño El niño va a nacer Que me luché Que yo la voy a la urea Que van a ser el niño El niño va a nacer Los bachores que supieron Que el niño quería fiesta Un compacto que rompió Diez pales de pan de rey Que me luché Que yo la voy a la urea Que van a ser el niño El niño va a nacer Que me luché Que yo la voy a la urea Que van a ser el niño El niño va a nacer ¡A todo! ¡Aguá! 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 que el día de chérez con un barato que rompió con un árbol de bebé con un bote ay, mire usted que van a ser el niño el niño va a nacer que mire usted que va a nacer el niño el niño va a nacer a ver Banda Paco a ver 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 un regalo Esta noche no me aguanto Si termina mi cancha Si no la termino Y la termina Y mañana Y esta noche Ya no me acuerdo Si termina mi cancha Si no la termino Y la termina Y mañana Que me ilustré Que te la va a lograr Que va a nacer el niño El niño va a nacer Que me ilustré Que te la va a lograr Que va a nacer el niño El niño va a nacer Que me ilustré Que te la va a lograr Que te la va a lograr Que te la va a lograr El niño va a nacer ¡Muchas gracias familia! ¿Estáis disfrutando? Esto es lo que yo les he dicho antes A mí ya me está anunciando esto ya La cosa que la muera, ¿entendemos? La voy a reventar como parezca Los hombres, qué suerte tenéis para toda la vida Qué cosa ¿Estás con todos mis muelas? ¿Tenéis cabecillo yo, macho? No tenéis problemas de nada ¿Te has dado cuenta, no? Y antes todavía tenéis que mantener la casa Pero ya lo bueno es la mala que haya trabajado Ya es eso Es lo más grande Bueno, vamos allá Antes me he acordado de Parrilla Y ahora me voy a acordar de Fernando Terremoto Anda Se lo dedica a él Para todos vosotros Y bueno, como dice el villancico Que nos unamos más Que nos queramos más Que nos perdonemos más Y bueno Que el amor, sobre todo eso, ¿no? Que el ser humano utilice sobre todo eso, ¿no? El amor que tenemos Nada, para ahí y para todos vosotros ¡Vámosle! ¡Mano! ¡Mano, mi mano! ¿Se puede ser mejor artista? De verdad, ¿eh? De verdad que sí La palabra artista No es tan fácil, ¿eh? Hoy en día hay mucha gente que se considera artista Ya le voy a poner seria Hay mucha gente que se considera artista Llevan dos días Y ya son artistas Artista es una palabra muy importante Y todo el mundo no es artista Y este señor lo es ¡Olé! ¡Olé, mano! Te quiero ¡Olé, tú! ¡Olé! ¡Olé, lingo! ¡Olé! 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 Yo atravesando largo camino Aquella estrella buscaba un destino Vienes surcando valle y río Para enseñarnos que el verbo divino En esta noche clara como el mar Al mundo vendrá Quien a la tierra le rete maldad Quien nos calienta diciembre tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegra en la noche Cantándole a la Navidad Quien nos calienta diciembre tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegra en la noche Cantándole a la Navidad Se va a su cuna Pa' que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdone en falta y pecado Un villancico a todo y todo reconciliado Que se perdone en falta y pecado Un villancico a todo y todo reconciliado Que se perdone en falta y todo reconciliado Y aquella estrella Viene anunciando la buena nueva María está alumbrando Un clavelillo Que huela santo Y viene al mundo Para rescatarnos Quien va a salvar el mundo Quien va a librarnos del odio y el mar Que al mundo traerá cariño y amor sincero Para que en los tiempos de la Navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de lo que te fueron Y convertirnos en una familia y vivir en paz Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de lo que te fueron Y convertirnos en una familia y vivir en paz Para que el mundo se reúna en una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancico alto y todo reconciliado Si va a su cuna pa' que el mundo se reúna en una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancico alto y todo reconciliado Si va a su cuna pa' que el mundo se reúna en una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancico alto y todo reconciliado ¡Ale! 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 ¡Más luzitos, señores! ¡Ale! 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 ¡Cómo se nota cuando se canta con el alma! ¿A quién canta ahora? ¿A quién canta ahora? ¿A quién canta ahora? Bueno, yo voy a hacer un villancico Que lo hice el año pasado Pero no por nada, ¿verdad? Porque tengo más villancicos para hacer Vamos, porque tengo ahora un abanico de villancicos Pero tengo dos o tres más Pero es que este villancico es que a mí me encanta Llevo no sé cuántos años haciendo Zambomba No sé, son cinco, seis, tampoco tanto Pero bueno, ya son unos cuantos Bueno, pues desde que me lo aprendí para la primera Zambomba Lo vengo haciendo siempre, todos los años Porque es un villancico que a mí es que me encanta Me da igual de repetir Y como usted duda año para otro, ya no se vaya a colocar Pues yo me voy a cantar ¡Oy! ¡Otra fría! ¡Y ahora con esta! ¡Gérate, gérate, gérate! No tengo poca fuerza No, esto también está a TV, es una cosa A ver a Peña Si damos esto, un repasito Me amparo pa' todo Qué buen partido, pa' una casa, pa' un muchacho mono ¿De qué? No, 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 por Dios ¡Oh! ¡Nanay! ¡A más allá! ¡Grande! ¡Felices fiestas para todos, eh! ¡A más allá! ¡Felices fiestas para todos, eh! Desde pequeña nos contaban una historia Que eran tres reyes que viajaban a Belén ¡Ale! ¡Ale! Con sus camellos cargaditos de juguetes Eran pa' un niño que acababa de nacer ¡Ale! ¡Ale! Y era Jesús El Hijo de María ¡Ale! ¡Ale! Rey de reyes Rey de tu oillo Y padre nuestro ¡Ale! Que vino al mundo Con amor ¡Vaya alegría! ¡Ale! Y ahora nosotros Le cantamos en este día ¡Ale! Y en la Navidad Cantamos, bailamos, tocamos La palma, compa, de tango Y en la Navidad Que los niños del mundo Le llevan regalos Hacia su portal Y en la Navidad Cantamos, bailamos, tocamos La palma, compa, de tango Y en la Navidad Que los niños del mundo Le llevan regalos Hacia su portal ¡Ale! 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 ¡Ale la grande, caramba! ¡Asa! ¡Asa! ¡Ale! 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 Con su pecho María lo amamantaba y lo miraba con dulzura y con amor Mientras su padre le cantaba y una nana, el niño duerme hasta que amanezca el sol Y era Jesús, el hijo de María, rey de reyes, rey de todos y para el nuestro Que vino al mundo con amor, paz y alegría, y ahora nosotros le cantamos en este día Y en la Navidad cantamos, bailamos, tocamos las palmas, compa de tango Y en la Navidad que los niños del mundo le llevan regalo hacia su portada Y en la Navidad cantamos, bailamos, tocamos las palmas, compa de tango Y en la Navidad que los niños del mundo le llevan regalo hacia su portada ¡Bien! 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 ¡Bien Belinda, el mudo de los hermanos más. Esto es una maravilla. ¡Dale! Desde pequeño nos contaban una historia que eran tres reyes que viajaban a Belén con sus camellos cargaditos de juretes y eran pa' un niño que acababa de nacer y era Jesús, el hijo de María Rey, reyes, 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 no y chinpa de encuentro que vine al mundo con amor, pa' alegría y ahora nosotros le cantamos en este día Y en la Navidad, cantamos, bailamos, tocamos las palmas con paga de tango Y en la Navidad, que los niños del mundo les llevan regalos hacia su puerta Y en la Navidad, cantamos, bailamos, tocamos las palmas con paga de tango Y en la Navidad, que los niños del mundo les llevan regalos hacia su puerta Que los niños del mundo les llevan regalos hacia su puerta Que los niños del mundo les llevan regalos ¡Eso es! ¡Ale! 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 ¡Ale, mi Mari! ¡Ale! ¡Ale, la chica! ¡Ale, la chica! vamos allá un jojo un jojo un jojo yo me voy a callar ya porque debe ser una cosa se aparenta una cosa cuando abro la boca sale la verdad 109 años yo ya 109 el tron por jojo callate ya en amar con los nintendo como es eso ya las play las play en la tele parecen personas antiguamente veíamos vamos a la cama vamos a descansar vamos a descansar la muñeca de famosa se dirigen al portán para ver que a la niña esa era mi época en el pesebre se ríen porque está alegre la vida jubilosa en el mensaje feliz de la fuga es bonito recordar es bonito recordar hombre hombre un globo dos globo tres globo aquí le suena más de uno lo podemos olvidar cállate ya no asa asa agua me asa 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 Diciembre está aquí, de nuevo llegó Y yo soy feliz, cantando este son Cantando este son, cantando este son Diciembre está aquí, de nuevo llegó Y yo soy feliz, cantando este son Cantando este son, cantando este son Cantando este son Ay, 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 mi amor sagraciado Ay, 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 mi amor el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 pastorcito del cielo Ay, 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 mi amor sagraciado Ay, 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 mi amor el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 pastorcito del cielo Tiene mi tarara y una pañoleta Que por los boquete se le ve en la teta Tiene mi tarara y una pañoleta Que por los boquete se le ve en la teta Ay, tarara, si, ay, tarara, no Ay, tarara, niña de mi corazón Ay, tarara, si, ay, tarara, no Ay, tarara, niña de mi corazón Por entrar en la tuya posada Por entrar en el tuyo mesón Que por gozarte tu amor, Catalina Que por gozarte tu amor, concesión Tintín, Catalina Tintín, concesión A la puerta llama y el viejo cagón La estrella más clara, derrama su luz Besando la cara del niño Jesús Tintín, Catalina Tintín, concesión A la puerta llama y el viejo cagón La estrella más clara, derrama su luz Besando la cara del niño Jesús Estaba Santa María Estaba Santa María En una piedra sentada Y esa luz se le decía Levanta la hoja y coge la flor María se llama la madre de Dios Aquí te lo traigo y en el delante Un conejo vivo ya me dio pera Levanta la hoja y coge la flor María se llama la madre de Dios Aquí te lo traigo y en el delante Un conejo vivo ya me dio pera Un conejo vivo ya me dio pera Que mi niño es más bonito Que mi niño es más bonito Que la estrella deporta Que la estrellita A deportar La mula le gruñe El buey le baeja El niño de Dios dormido se queda La mula le gruñe El buey le baeja El niño de Dios dormido se queda El buey le baeja Padre mío Juan Antonio Ábreme usted a la cena Vaya usted sacando bobos Cositas de no se vuelan a saltar y brincar Fuera la pena Que está ahí con la mano la botella llena Ay, yo le lloro La botella llena Camino se cierra Con agua, viento y frío Caminaba un anciano Puta y talla Trajida la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nací Y yo gloria Queremos que cante con nosotros ¿Se la sabe o no? A ver, esta sí puede sonar A ver, a ver, a ver A ver, vamos a hacer un examen De conciencia Pues dile que el gente se calentará Porque en esta tierra ya no hay caría Porque en esta tierra ya no hay caría Hay con azúcar y canela De geregile y hierba buena Hay de la casa, hay de María Hay pa' que sea de la más buena Hay con azúcar y canela De geregile y hierba buena Hay de la casa, hay de María Hay pa' que sea de la más buena A ver, a ver, a ver Hacia Belén va una burra Cargada de chocolate Lleva su chocolate Su molinillo y su anafé Hacia Belén va una burra Cargada de chocolate Lleva su chocolatero Su molinillo y su anafé Que tengo una morena con los ojos negros Que la quiero más que a mi corazón Tengo una rubia que es muy saborea Ya no la quiero, yo no Que la morena tiene mucha gracia Y le dice un malagaño Que quítate del sol que te pone moreno Que quítate del sol que te pone moreno Vecinita, vecinita Vecinita, vecinita Vecina la verquín con Cocoroco, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Diciembre está aquí, de nuevo llego Y yo soy feliz, cantando este son Cantando este son, cantando este son Diciembre está aquí, de nuevo llego ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias familia! ¡Pueso Blanco! ¡Pedro Espinosa, la guitarra! ¡Olé! ¡Aplausos por Dios! Anamari González, armonólogo y arcante. ¡Ale! ¡Ale, la más chica que me queda! ¡Manus Otto! ¡Viva Jerez! ¡Ale, Amparo Lagares! ¡Ale, mi niña! ¡Ale, la cubana! ¡Allá, la cubana! ¡Ale, 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 la cubana